bueno muchachos estamos acá en un vídeo donde vamos a meternos a una alcantarilla estamos caminando para irnos, saludos de gordo denme un like para que enflaque vamos a ir a meternos a alcantarilla a ver si no pasa nada pues llevamos como unas cosillas para defensa personal supuestamente saludos de gordo es una alcantarilla bien gordita para que se empanca no hay ninguna bobadita sino es algo hondo hasta que cero Coco Coco marica Coco perro guarda espaldas vamos a hacer psicofonies no, no vamos a hacer nada de eso estamos llegando al camino ya faltan, no falta prácticamente nada saluda wey salude otra vez wey ya toca pasar un pedazo de pasto y llegamos problema que el gordo de atrás está cojo y toca que nos cuida ya el hueco mientras nos metemos porque no se puede meter caigo casi me caigo bueno ya estamos pasando acá un pedazo de mugre pues ya casi llegamos casi me caigo como pudieron ver Santiago hijo de puta acabamos de encontrar un ratón mataron a Bambi a Bambi a Ratatui lo mataron no lo toco pobrecito no 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 osea miren toda esta cochinada que hay por ahí tu se metes primero usted osea ya llegamos tenemos que tenemos que cruzar acá un pedazo de alambre a si llegue otra miren alambre para que las crean No se puede pasar Rápido Santiago Se pegó ¿Seguro se queda ahí Santiago? Si algo nos pasa el bate Si algo nos irá el bate ¿Listo? Ya llegamos al Alcantarilla Ya ya hemos grabado esto Les voy a mostrar Alcantarilla Miren No porque yo me voy a meter de últimas O sea si ven que es muy hondo Tiene como No se 5 metros Miren a la patata Patata saluda Métase métase Listo muchachos ya estamos acá adentro Vamos a proceder a caminar Mira que hay ahí Mierda 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 Espere espere levo que no mueve Ay no veo nada No puedo alumbrarme porque no veo Venga Venga Me veo horrible Tachi no alumbreme que no veo nada Oígase que no tiene tramite Camine a les Describano mierda No veo nada Veo veo No veo No veo No veo No veo Espere Espere Y como es una Y el otro ahí Para estar los tres puntos Ajá A ver A ver Eso No 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 me voy a caer Me voy a caer Vean Acá no tengo Esa es una maleta ¿Qué? Pues todo Rápido Aquí está de chingón Y como Donde piso acá Vean Pise acá Acá vean Tachi 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 Mármelo Espere Tachi No sé así Pise Póndese para Y pújese para allá Vean Tírese acá Venga Yo tengo un celular Este p*** Espere Ya Ya Vean Ahí donde está Dice ahí Dice ahí Listo Ya ahí Ahí Qué asco es esto Vean P*** Y qué asco Y qué tal más Para allá Ya no haya camino Sí, camino Miren lo que llevamos Allá está la entrada Está muy asqueroso Vean Fuera Déjeme bloquear Vean Pero es que yo no llego No P*** Tengame Si no puede No puede Si puede Cabrón Espere 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 Oiga Si el camarón va a empezar Ah Este es mucho Huevón No, no Eso ahí Pise ahí Pise ahí Eso ahí La vida A la piedra Aquí Y aquí Yo creo que nos va a dar una infección En los pies Pase Los pies La madre Rápido El servicio estaba más reasqueroso Toca llegar a la mano a los pies Se escuchó A ver si no puede pisar más Ya no Parse Ya no hay más Nos toca devolvernos Nos toca devolvernos O sea miren Esta la salida ya Falta muchísimo Demasiado falta Estuviera traer unas botas Si yo hubiera salido por allá No, si Nosotros nos dejan Tocó devolvernos Bueno Muchachos Queríamos llegar allá al otro lado Pero no se pudo Queríamos con todas las ganas Pero Lasimosamente ya no hay más Dónde pisar O sea Lo de donde hay que pisar Hay como tres metros más De agua Y no nos petemos En sucia Y Por el más Se funciona Entonces Nos vamos a devolver Yo creo que es más fácil devolvernos Hágane Sí, oígale Que ya le estoy alombrando Pero vuelve a decir Yo estoy más esperito En la cantadilla Mira, puro infligio Le estoy esperando a Leonardo ¿A qué pasa? Pero vea Y es más fácil Vete a dónde vamos Sí Ay, qué maldito Ay, puta Ay, qué maldito Mierda Ay, hijo de puta Mierda 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 Mierda